Hoy, en la vereda trópica, la noche plena de quietud, con su perfume de ansiedad. Hoy, en la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con ella fui, noche tras, noche hasta el mar, para besar tu boca fresca de amor. Hoy, y me juro, quererme más y más, y no olvidar jamás aquella luz que gustó el mar. Hoy, un solo que la hace torcer, mis ojos mueren de llorar, y el alma muere de esperar. Vamos a Puerto Rico, con la guerrera. Vamos para San Juan, vamos para San Juan, vamos para San Juan. Vamos por la tormenta que pasó y se fue la tormentita como fue. ¿Por qué se fue la tormenta? Tú la dejaste ir, veré la tropical, hasta volver a mí. Quiero respetar tu boca, otra vez, junto al mar. ¡Verela tropical! ¡Verela tropical! ¡Verela tropical! ¡Gracias!